¡Corazón viendo marcha! ¡Cantan juntos, carácter! ¡Feliz! 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 ¡Aquí está la hija que te canta! ¡Rosina! ¡Rosina corazón viendo marcha! ¡Feliz! 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 ¡Muy buenas noches! ¡Arriba la vista, gente! ¡Feliz! ¡Ah, sigue bailando! ¡Feliz! 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 ¡Arriba la vista! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Vamos! ¡Feliz! 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 ¡Lo que te estamos! ¡Feliz! 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 ¡Rosina! ¡oserla big! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien, y ver a un segundo chico! ¡Gracias! 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 ¡Más a tu vida! ¡Eso! ¡Vamos Nazca! ¡Amigas Nazca! ¡Muchas gracias por este marido! ¡Muchas gracias por nuestro! ¡Eso! ¡Vamos a ver! ¡Muchas gracias! ¡Qué tengas! ¡Yo no sé! Yolo sé Adiós El señor Yolo sé Yolo sé Yolo sé Eießen Yolo sé Toma, toma, toma Dêm a la espuja pasar Yolo sé Yolo sé ¡Salud! ¡Eso vamos! ¡Las mujeres! ¡Esa cintura mami! ¡Esa cintura! ¡Toma, toma, toma! ¡Pasita! ¡Muchas gracias a toda la gente de la vida se nazca! ¡Toma el sabor! ¡Para ti nazca! ¡Dices, dices, dices que me... ¡Dices, dices, dices que me... ¡No me quieres y por qué no me besas! ¡No me amas y por qué no me besas! ¡Llámonos, llámonos! ¡Dices, dices, dices que me... ¡Dices, dices, dices que me... ¡Dices, dices, dices que me... ¡No me amas y por qué no me besas! ¡No me amas y por qué no me besas! Chiquita hermosa, dices que me quieres, dices que me amas, si tú me quieres cariño mío, vámonos conmigo corazón, camita la noche para bailar conmigo rosita, unito malo cantamos. Dices, dices, dices que me quieres, dices que me amas, si tú me amas, si tú me amas, si tú me amas, esta noche nos quedamos hasta las últimas consecuencias. Dices, 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 d Vamos a ver como se baila Rosita Ahora si vamos a ver como zapatean las mujeres Vamos a ver si le ganan a los varones Bailamos ¿Cómo dice? Vamos a ver si Ahora si vamos a ver Zapatean las mujeres Así bailando, así gozando Ahora si vamos a ver Ahora pues ahora Ahora te quiero ver Rosita La bendecida A ver ¿Qué pasa las mujeres? Arriba las mujeres Arriba las mujeres Arriba las mujeres El bailando El bailando El bailando Así, así Así, así Con ganas Zapata rito Rosita ¿Qué ha pasado conmigo? Está fría Ahora si Sí 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 Subecita, subecita, subecita Hacia abajo Hacia abajo Sí 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 Movemos la señora La cadera Así va Mami A ver pues Ahora si te quiero ver Te mover Rosita por favor ¿Cómo que tal? Que yo estoy oxigada Y le siga por ese lado A ver ¿Saben zapatearse o no? Una chica soltera A ver Que me demuestre Cómo mueven las nazqueñas Allá por ese lado Dice A ver mami Vamos a ver cómo te mueves Como anoche Como anoche A ver Zapatea 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 Sí Señor Los cháveres Para ti Qué bonito señores Señores Cháveres Esas Reficientes Cuerdas Qué bonito señores Señores Vamos a ir a mañana Bienvenido Buenas noches Donde está la gente Va a salir arriba Los bracitos El día de hoy Para presentar A esta hermosa mujer Una mujer ahí Acuchada por cierto Claro que sí Y aquí está con ustedes Rosita Rosita corazón de Anamarca Rosita bienvenida Buenas noches La gente maravillosa Tu público maravilloso De Nazca Presente el día de hoy Contigo Rosita bienvenida Adelante por favor Muy buenas noches Muchas gracias Saludando a todos Los grandes amigos De Nazca Una vez más Llegando a esta linda tierra A poder compartir Con todos ustedes Y que más Qué lindo Poder llegar a esta Bajada de Reyes Acompañado Yo creo que De grandes paisanos De Lugana Sayacucho Puccio Y de todo el Perú Que también Radican en Nazca Saludarlos a todos ellos Y nosotros llegamos Y nosotros llegamos Con cariño Con amor Para poder cantar Y bailar Hace las últimas consecuencias Bendina A ver Seguimos A hacerle cinco Una vez más Canciones Para todos ellos Para todos ellos Y donde están las chicas Enamoradas Lo cantamos a ver Y sin palabras 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 Y para ti Con amor Y sabor Amor es secreto Amor es secreto Que me tocan Y sin palabras Que me iba a decir 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 Sigue, sigue Amor es secreto ¿Qué pasó? Tú eres para mí Tú y yo No podemos estar juntos, corazón ¿Por qué, Rosita? ¿Por qué? Porque tú tienes tu dueña Y yo también tengo mi dueña ¡Vamos! ¡Aquí a esa mano traídos! ¡Y arriba las heridas! ¡Arriba las heridas! ¡Arriba las heridas! ¡Los cantamos! ¡A ver un hijo más! ¡Sigua, sigua, sigua! ¡A por eso creer! ¡A por eso creer! ¡A por eso creer! ¡Ten tu barilhos! ¡Ahí hay papayesi! ¡Los cantamos! ¡Ten tu barilhos! ¡A que ella da la y si! ¡Los cantamos! ¡Toma, toma, toma! ¡A un sicre! ¡Ten tu barilhos! ¡A un sicre! ¡Ten tu barrilhos! ¡Ahí hay papayesi! ¡Los cantamos! ¡Los cantamos! ¡Salucita, salucita! ¡Ah, ah, ah! Y las chicas arriba, los pasos arriba Y arriba las mujeres Arriba las solteritas Síguelo, 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 síguelo Rosita Y las chicas al bañón Y las chicas arriba, los pasos arriba Y las chicas arriba, los pasos arriba ¡Como dice! 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 Toma, no cantamos Si a bailar, a casar, a nadar La rica cervecita ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo más en mi corazón ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? Es mi herencia, es mi amor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo más en mi corazón ¿Qué sientes tú? ¿Qué siento yo? ¿Qué pasará? 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 Mi amor, que a mi lado sea un feliz corazón. Arriba eso sí, arriba las cervecitas, ¿dónde estás? ¿Quién está ganando los hombres o las mujeres? No, 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 las mujeres, las mujeres son más en más que así, ¿no? ¡Eso! ¡Toma! ¡Lo cantamos! ¡Lucho de este papá! ¿Para qué más? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo más en mi corazón Sientes tú, que si estoy yo Y en él eres ese amor ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Algo más en mi corazón Sientes tú, que si estoy yo Y en él eres ese amor Chiqui amare, chiqui amare, familia no serás feliz Chiqui amare, chiqui amare, familia no serás feliz , chirica, chiquita, bonita y donde están las chicas solteras donde están las solteritas Arriba las mujeres, eso sí, salud, arriba las mujeres, y encima los valores, eso, toma, 1, 2, 3, 1, salgo, brillo, ¿por qué lloras mi hermano? Dame nomás, dame nomás, el pedacito de mi corazón, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón, oye, ¿cómo, cómo, qué cosa, cómo? Dame nomás, dame nomás, el pedacito de mi corazón, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón, dame nomás, yo te daré, dame nomás, yo te daré, yo te daré, yo te daré, el pedacito de mi corazón, Sí, 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 sí Vamos a bailar, vamos a enlazar De costadito, de costadito Así, así ¡Vamos, patrón! ¡Vamos, patrón! ¡Vuelquita, mami! ¡Eso! ¡Vuelquita, vuelquita! ¡Vuelquita, mami! ¡Vuelquita! ¡Eso! ¡Eh! ¡Zapatreadito, zapatreadito! Así, así ¡Como a ti me gusta! ¡Zapatreadito, zapatreadito! ¡Vuelquita, mami! 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 ¡Vuelquita, m Para todos esos hombres mentirosos Para todos los hombres traicioneros ¡Lo cantamos! ¡Abríbalo con los hijos! ¿Dónde salen aquellas mujeres frías? ¡Mujeres emocionadas! ¡Dude, llude! ¡Jesco! ¡Como te vas! ¡Casquí! ¡Como te vas! ¡Tranque a Buracén! ¡Jesco Diza! ¡Arriba las manos! ¡Toma, toma, toma, toma! ¡Toma, toma, toma! ¡Racita! ¡Cuéntame cómo te vas! ¡Sí, sí! ¡Con la otra que ahora sí! ¡Arriba las manos! ¡Cuéntame cómo te vas! ¡Arriba las manos! ¡Con la otra que ahora sí! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Como te vas! Dime si te besan como yo, no te colpes nada Dime si te quiere como yo, no te colpes nada Cuéntame con un tema, con la otra que ahora tienes Dime si te quiere como yo Rapita, solo quiero que me digas una cosa Te escucho, dime si te hace como yo Es el arroz con pollo, el calcao Más rico Y para más sazón Claro, güey Y arriba los masindales Toma Yo quiero escuchar que canten todas las mujeres Lo cantamos todas las mujeres Ahora si cantamos dos El que no canta suena la ciudad Cuéntame como te va Ustedes Cuéntame como te va Ustedes Dime si te quiere como yo Dime si te amas como yo Que te besan como yo No te colpes nada Dime si te quiere Dime si te ama como yo Dime si te besas como yo No te colpes nada Podrás tener muchos amores en tu vida Pero nunca encontrarás una mujer como yo Nunca, porque si me vas a cambiar No me vas a cambiar por algo mejor Sino por algo más fácil Que voy a encontrar algo como su rocita Nunca jamás Quizá tal vez algo mejor No cantamos, unito más Pero yo quiero escuchar a todas las mujeres ¡Fuerte! ¡Cantamos! ¡Fuéntame como usted va! ¡Ustedes! ¡Fuéntame como ustedes va! ¡Cantamos! ¡Cantamos! ¡Dime si te quieres como yo! ¡Va a ti de llamar! ¡Dime si te besas como yo! ¡Va a mi madre detecta la relación! ¡Dime si te quieres como yo! ¡Dime si te amas como yo! ¡Dime si te besas como yo! ¡Va a mi madre detecta la relación! ¡Toma, toma, toma! ¡Arriba, arriba las cervecitas! ¿Dónde están los cheos? ¡Chornanos! ¡Arriba! ¡Chornanos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Suprisa! ¡Vamos! ¡Cantamos! ¡Todos cantamos! ¡Arriba! ¡Sí, sí, sí! ¡Toma, toma, toma! ¡Para bailar! ¡Para mozar! ¡Para chanar! ¡Contigo, Rosita! ¡Esto recordarás! ¡Esto recordarás! ¡Aquí me acordó! ¡Me vaya! ¡Esto recordarás! ¡Esto recordarás! ¡Esto recordarás! ¡Como dicen! ¡Esto recordarás! ¡Esto recordarás! ¡ een aggressive! Cuando me vayan esto te acordarás Hasta cuando me mueran esto te acordarás ¿De cuál, Rosita? ¿De cuál? De esto te acordarás ¿Cuál? Mañana cuando no lo tengas De esto llorarás Ajá Si se ha hecho lindo, lindo Si se ha hecho lindo, es mi amor Contigo me voy a ir Toma, toma, toma Si se ha hecho lindo, lindo Si se ha hecho lindo, es mi amor Contigo me voy a ir ¡Solteras arriba, solteras arriba, solteras arriba! ¡Toma! ¡Solteras arriba, solteras arriba! ¿Qué importa? ¿Cómo? Por decepciones en la vida Me emborraché Por si tú, tu mujer Porque tú, tu me fuiste con tus ales Porque tú, tu aprovechaste de este hermoso y bello cuerpo ¿Cuántas habrán pasado por ahí? ¡Toma! 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 Arriba los borrachitos como yo Me siento orgulloso de ser borracho ¿Por qué? Porque es gracias a ti Cielo Al menos por algo bueno estás tomando A la bajadita de mi pueblo A la bajadita de mi pueblo Hay una bandita que se llama Cuyacoya A la bajadita de mi pueblo Hay una bandita que se llama Cuyacoya Hay una bandita que se llama Cuyacoya A la bajadita de mi pueblo Hay una bandita que se llama Cuyacoya Hay una bandita que se llama Y la mancha Y la mancha Mazalere Y la mancha Mazalere Arriba los tres Ya se llaman los vasos Si tú no me quieres, vais saliendo Si tú no me hagas a dormir yo En una bebida te voy a dar cuya, cuya En una bebida te voy a dar cuya, cuya Si tú no me quieres, vais saliendo Si tú no me hagas a dormir yo En una bebida te voy a dar cuya, cuya En una bebida te voy a dar cuya, cuya Ya lo dices Vamos Así, así Si tú no me quieres, a las buenas A las malas me vas a querer A las malas vas a tener que ser Ay, ay, ay Vamos Arriba Nazca, ¿dónde están mis grandes amigos de Lucanas? A ver Arriba Lucanas Y ¿dónde están mis grandes amigos de Lucanas? Vamos a bailar Toma tu sombrosita Cuerpo sonido, ¿por qué no descansar? De noche a noche, pasas para la noche Y en este cuerpo me lo agradecer Cuerpo sonido, ¿por qué no descansar? Cuerpo sonido, ¿por qué no descansar? De noche a noche, pasas para la noche Cuerpo soltero Noche a noche, pasé toda la noche. Qué buena la vida de aquellos solteros y solteras. ¿Dónde son los solteros como yo? ¡Ajá! ¡Toma! ¡Una, dos! ¡Vuéltenlo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Corpo sonrino, ¿por qué no descalazan? ¡De noche a noche, pases mala noche! ¡Suscríbete al cuerpo! ¡Lle agradezco! ¡Noche a noche, pases mala noche! ¡En noche, pases mala noche! ¡Como sonrino, aunque no descalazan! ¡Noche a noche, pases mala noche! ¡Qué buena la vida de Lightning! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Noche a noche, pases mala noche! ¡Chay, chay! ¡Vamos a pasar la noche! ¡Eso, vamos! ¡Rivi con ronas! ¡Hoy les hago uno de los solteros también, si amas! ¡Guerpo soltero! ¡Ay! ¡Eso! ¡Sí, sí! ¡Toma! ¡Los chay, chay! ¡Para aquí! Mientras que estoy sola, mientras que estoy viva Mientras que estoy sola, mientras que estoy viva ¡Ay! ¡Ya ganara, mis que te interesa la felicidad! ¡Ya ganara, mis que te interesa la felicidad! ¡Coma dice! Mientras que estoy sola, mientras que estoy viva ¡Viva! ¡Quítate! ¡Estoy sola! ¡Quítate! ¡Estoy viva! ¡No llega para pisca! ¡Yo no tengo esta la policía! ¡No llega para pisca! ¡Yo no tengo esta la policía! ¡Viva! ¡Ay! ¡Ay! ¡Sí! ¡Sí! ¡Así bailando! ¡Así, ya salto! ¡Lainamos! ¡Viva! ¡Seguimos regalando en barrios! ¡Recita el corazón! ¡Ay! 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 Cansador Zapateamos Sí, sí Eso Toma, 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 toma Así, así Claro, claro, eso sí Sigue, 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 sigue Zapatea, zapatea, zapatea No voy a citar, no voy a citar Cintura, 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 cintura Si no hay cintura, aunque sea la cabecita Zapateadito, zapateado Pero vamos a bailar, Rosita Vamos a bailar, sal, a ver Sal, 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 sal Así, así Así, así Toma, toma, toma Qué bonito Ahora sí Con sabor 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 Los chavales ¡Sabor ¡Sabor! ¡Buenita, huesita, 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 huesita! ¡Dónde está la gente en el bucio! ¡Marinando! ¡No salió! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Soy siente! ¡Ey! Para los amigos de Gaclucho Cantas a Gacluchanos A ver, levanta la mano Arriba de Gaclucho Te quiero mucho ¡Ey! Ahora sí Ahora sí Ahora sí A ver Yo quiero preguntar ¿Quién manda esta noche Los hombres o las mujeres? ¿Quién manda esta noche Los hombres o las mujeres? A ver ¿Y dónde están las mujeres? A ver, que levanta la mano No, no pasa nada No pasa nada Rosita, no pasa nada ¿Y dónde están los hombres? A ver A ver si pasan algo Allá Ahora sí Levanta Ahora ya Ahora sí hay hombres Pero la gran pregunta Los hombres solteros Ahora sí Disminuyó ¡Qué bonito! Claro Hay hombres Pero hay que preguntar Casado, biodivorciado Soltero De primera categoría Segunda, quinta, cuarta De todo Bueno, como yo siempre doy lecciones Ahora voy a dar lecciones De abrir cerveza, ¿ya? Vamos a hacer una chiquita Mira Allá Él sí sabe Yo sé abrir con todos los lados Con todos los lados La correa Ay, ay, ay Señoras, señores Ahora sí Llegó el momento De presentar Una primicia para todos ustedes Primicia 2020 Con mucho cariño Con mucho amor Y bastante sentimiento Para cada uno de ustedes Para ustedes Gente maravillosa De Nazca Para ustedes Mi gente hermosa Escucho, qué bonito Muchas gracias Vamos a presentar Nosotros los varones Son mentirosos No, no, no A ver, yo quiero preguntar Mujeregos A ver Borrachos Y a qué más Mantenidos Así, no me digas A ver, vamos a ver ahora A ver Quiero preguntar En Nazca ¿Quiénes son los más Cachugos Los hombres o las mujeres? Los hombres o las mujeres? Los hombres Allá los hombres Señores, gracias Nosotros vamos a aceptar Esta realidad Que nosotros somos Cachugos Gracias Pero gracias ¿A quién? Gracias a todas Las mujeres Gracias a ustedes Las mujeres Que nos sacan la vuelta Que se van con González Que se van con Guido El que entra seguido ¿Y quién nos enseñó? No ¿De quién aprendimos? Ahora vas a decir Que a nosotros los varones Se me has enseñado eso Los hombres son mentirosos Desde que nacen Así no me digas Por favor Yo le digo Con experiencia propia Trabajando con tantos hombres Yo veo Todos los hombres mentirosos No, no, no Luis Oprimicio Lo cantamos Arriba la situación Un, no Con amor y sentimiento Arriba la manito Y aquí está Una canción Que nace Que es la más profunda De nuestros corazones Chicla la voz de Rosita Corazón de Andamaria Para ti Su, su, su Su, su, su Su, su, su Su, su Su, su Presentamos Presentamos Esta bonita propuesta musical La voz de Rosita 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 Díselo Díselo Todavía me duele su traición Como no me hable de él Todavía no pronuncié su nombre Todavía no es cierto Todavía no es cierto Todavía no es cierto Todavía lo llevo en mi corazón Si señor Esto es la audiencia Para ti Venga 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 Corazón de Andamaria Por favor no me haga de reservar Escucha, escucha Todavía me duele su traición Todavía no es cierto 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Dónde están los solteros! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba las chicas solteras, las chicas solteras, las chicas solteras! ¡Sigue cantando, sigue cantando! ¡Dónde están los solteros! Y una corazón, sufre corazón Y una corazón, sufre corazón Llega la mañana, hoy es el que manda 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 Y una corazón, sufre corazón Y una corazón, sufre corazón Llega la mañana, hoy es el que manda Llega la mañana, hoy es el que manda Chepa la joyanda, pa' que se quema, chepa la joyanda, pa' que se quema ¡Hey! ¡Sí! ¡Bailamos! ¡Todo bueno por aquí! ¡Hey! ¡Hey! ¡Suelta chiquita, suelta! ¡Suelta chiquita, suelta! ¡Eso, eso! ¡Camborrocita! ¡Suelta chiquita, suelta! ¡Sí! ¡Sí! ¡Hazte llenar, hasta llenar, pa' que se quema, chepa la joyanda, pa' que se quema ¡Hazte llenar, hasta llenar, pa' que se quema, chepa la joyanda, pa' que se quema ¡Hazte llenar, pa' que se quema, chepa la joyanda, 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 pa' que se qu ¡Aguantinas! ¡Undustinas! ¡Chelas se reirá! ¡Chelas! ¡Chelas se reirá! ¡Chelas! ¡Sigue, sigue, sigue, sigue! ¡Lo cantamos! ¡Eh! ¡Sí! ¡Así que,Yanás! ¡Aguantinas! ¡Ese,ogyanás! En,세요! ¡Aguantinas! ¡Aguanta! ¡Aguantinas! ¡Se,ogyanás! En,length! ¡Ese,gyanás! ¡Aguanta! ¡Aguantinas! ¡J Bizi Qtero! La Cuidira Uny Ponte 整a Que,Yanás! ¡Parec transparencia! ¡Papara laYeah! ¡PFaraman llegó signif attir! Czare stream una cawas rast toxicity cada la vida por completo Content 공it disse Es que,Yanás! ¡Carlos de elections! Más a mi misma ¡Eh! ¡Sí! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Sulcares! ¡Arriba! ¡Sulcares! ¡Arriba! ¡Y esa batita! ¡Seguimos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Para bailar! ¡A que ya viva de mayo ya vemos! ¡Que si no grabaré tu retrato! ¡A que ya viva de mayo ya vemos! ¡Que si no grabaré tu retrato! ¡Para bailar! ¡A que ya me ha dicho! ¡Porque viene su trastrameña! ¡Para bailar! ¡A que ya me ha dicho! ¡Porque viene su trastrameña! ¡Eh! ¡Sí! ¡Saldamos! ¡Toma, toma, 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 toma! ¡Buenas aloche, Dios! ¡Buenas aloche, Dios! ¡Buenas aloche, Dios! ¡Sí! ¡Salud, salud, salud, salud! ¡Ay, ay! ¡Jajaya, mi mamá, yo ya vivas! ¡Que se la grava de tu rechazo! ¡Jajaya, mi mamá, yo ya vivas! ¡Que se la grava de tu rechazo! ¡Pero para allá, cuando ya no he hecho! ¡Pero que tienes otra duela! ¡Pero para allá, cuando ya no he hecho! ¡Pero que tienes otra duela! ¡Ay, sí! ¡Baila! ¡Venga! ¡Sí, sí! ¡Jajaya, jajaya, 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 jajaya! ¡Todos bailando, todos los ojos! ¡Una vueltita, esa vueltita! ¡Una vueltita, esa vueltita! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¡De estar lejos he venido! ¡De estar lejos he venido! ¡Solamente, mujeres, solamente! ¡Una tarde! ¡Otra salva salva! ¡Ay! ¡Acción! No estoy lejos, estoy vendiendo, no estoy lejos, estoy vendiendo Solamente, por quererte, solamente, por amarte ¡Vamos! ¡Ay! ¡Sí! ¡Qué bonitas eran las mujeres! ¡Soldados, soldados, 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 los hombres, solteros, los hombres, solteros! ¡Así se calma, así se goza! ¡Ay! ¡Sí! ¡Nos cantamos! ¡Y arriba los brazos! ¡Ay! ¡Ay! ¡Es un turno, reconoce! ¡Es un turno, reconoce! ¡A por Dios! ¡Vaya escuchando! ¡No tengo Dios! ¡A por el reino! ¡Salucha, salucha, salucha! ¡Ay! ¡Sí! ¡Y arriba las amasitas! ¡Sí! ¡Es un turno, reconoce! ¡Es un turno, reconoce! ¡A por Dios! ¡Ay! ¡A por Dios! ¡Ay! ¡A por Dios! ¡Es un turno, reconoce! ¡B AAA, bebé! ¡A por Dios! ¡May pate! ¡Saltado, reconoce! ¡Ay! ¡A por Dios! ¡Saltado, reconoce! ¡Arriba! ¡Saltado, reconoce! ¡Arriba! ¡nesday pundo, reconoce! ¡Calena Se! ¡Rotente a corazón de Atamaria! ¡Para ti! ¡Suelta una pena, perna, perna! ¡Senso el larga, perna y quina! ¡Suelta una pena, perna, perna y quina! ¡Senso el larga, perna y quina! ¡Pera y quina, perna y quina! ¡A un poco de pasca! ¡A un ojín! ¡Genial, chingo y a! ¡Pera y quina, perna y quina! ¡Pera y quina, perna y quina! Estrógena, sería chingüera Toma, 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 toma Son colares, pedallegui, mamá Son colares, pedallegui, mamá Pedallegui, son pedallegui, son pedallegui Estrógena, sería chingüera Balda, 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 balda Solteros arriba Solteros arriba Solteros arriba Chalas arriba Chalas Chalas arriba Chalas Salucha, salucha Como a ti te gusta Solamos Chalas 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 ¡Ey! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Y arriba va a cantar! ¡Bailamos! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué maravillosa noche! ¡Vamos bailando, todos gozando! ¡Roxita! ¡Para cima! ¡Ay! ¡Sí! ¡Ahora! ¡Hanay, hanay, hanay, hanay! ¡Huray, hanay, 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 hanay! ¡Huray, hanay, hanay, hanay! ¡Los chay, hayan! ¡Vamos! ¡Chay, hayan! ¡Los chay, hayan! ¡Vamos! ¡Chay, hayan! ¡Wamos! ¡Para acá! Ya está en la alegría Bailamos, bailamos Sentamos dos Un, dos, sentamos, sentamos Un, dos, sentamos, sentamos Un, dos, sentamos, sentamos ¡Ese guantito! ¡Ey! ¡Sí! ¡Ah! 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 ¡Y arriba las mujeres! ¡Si yo bailando! ¡Si yo bailando! ¡Si me casamos! ¡Síguelo, síguelo, síguelo, síguelo! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ey! ¡Sí! 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 ¡Se alcanzaron! ¡Ah! ¡Seguimos! ¡Seguimos! ¡O no vamos! ¡Mejor no vamos, Rosita! ¡Mejor no vamos acostumbrándose, ¿o no? ¡Claro, por supuesto! ¡Salud, salud! ¡Tres, dos, uno! ¡Ya es la hora, ya es la hora, ya es la hora! ¡Muchas gracias a todos los grandes amigos de Nazca! ¡Lucanas, Ayacucho! Con esta canción nos despedimos, muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! Para no sofrir, Ema, para no llorar, Ema, por ese grado. Para no llorar, Ema, para no sofrir, Ema, para no llorar, Ema, por ese grado. ¡Viva! 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 Seguimos, un hito más, cantamos. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Ajá no hay café! ¡Vamos! ¡Eso sí! Si, si, si Vamos Síguelo, 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 síguelo Y arriba, mamacitos Arriba esa cervecita Eso Como nada, la mierda Por ti, por ti, la infaliz Toma, so Como nada, la mierda Por ti, por ti, igual es tu sol Toma, so Que las ganinas Por la mulga Vaya por mí Toma, so Que las ganinas Por la mulga Vaya por mí Como una bala perdida Y yo por ti estoy No me digas Ando tomando en las cantinas Solo por tu culpa Solteros Arriba Solteros Arriba Vamos Todos estamos enamorados Todos están aquellas enamoradas, sufridos Así que parúl A ver, lo cantamos todos A ver, lo cantamos todos Y así que parúl Vaya por mí Arriba mi grande Amigos de Ayacucho Amangay Cusco Para mi amiga Eva Jenny Y Emer Y arriba Muchalas Y machalas Arriba Y machalas Arriba Toma, so Toma, so Y en canción Unito malo Cantamos Como una bala perdida Un sortel, un sortel, un sortel igual Y yo soy Toma, so Como una bala perdida Un sortel, un sortel igual Y yo soy Echa Toma, so Toma, so Y en la escatina Con tu culpa Allá por mí Toma, so Toma, so Y en la escatina Con tu culpa Allá por mí Toma, toma, toma No vamos, no vamos Muchas gracias Chao, chao, chao Y la vamos, gracias Gracias A todas las que llaman Venidos en el bosque Y machalas Arriba Y babazos Arriba Para aguantar Contigo Ay, sin él Ay, sin él Sin él Sirenla, mi cantadora Sirenla Ay, sin él Sirenla, sin él Sirenla, mi cantadora Sirenla Chicas, con tu culpa Ay, sin él Tú no más estás saliendo Sirenla La vida que estoy pasando Sirenla No me sé Tú no más estás saliendo Sirenla La vida que estoy pasando Sirenla Ay, sin él Sirenla Ay, sin él Sirenla Sirenla Tú no más sabes La mala vida Que yo paso Vamos Ay, ay, ay Muchachita Con cuerpo Y sin él Sirenla Y sin él Sirenla 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 Y vosotros somos Naciones Y nosotros somos Y nosotros somos Naciones Ahora Ahora En esa calle ¿Qué le dices? Sirenla Sirenla Yo sé que jura la mano a la ley Sirenla Toma, 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 toma Ay, no me mates Jura, no Sirenla Ay, ya me voy a tu, mi amor Sirenla Sirenla Ay, no me mates Jura, no Sirenla Y yo tampoco Y yo no le voy a tu, mi amor Sirenla Esas cinturas, esas caderas, esos sobrinos ¡Y aquí está catacusco! ¡Salud! ¡Salud, chaludia! ¡Salud, chaludia! ¡Salud, chaludia! ¡Toma! 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 Cinco por ocho para estar, sirena, a ti solito te quiero, sirena Cinco por ocho para estar, sirena, a ti solito te amo, sirena Cinco por ocho para estar, sirena, a ti solito te amo, sirena Cinco por ocho para estar, sirena, a ti solito te amo, sirena Nos vamos, nos vamos, gracias Cargo y gracias, chonchilitas Y nos vamos, bailando, abrazando, abrazando, bailando Oh, 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 oh Vuelate, 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 vuelate Vuelate con la noche de amor Sigo y así, en la niñan huachca, pañacaba, bailando Sigo y así, en la niñan huachca, pañacaba, bailando La que no está, nada a la sespa, hua 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 hui La que no está, nada a la sespa, hua hua hui ¡Las brindas, vasitos! ¡Solitas arriba, solitas arriba! ¡Eh, brindemos! ¡Por ellas! ¡Por ellas aunque mal nos vayan! ¡Solitas arriba, solitas arriba, solitas arriba, solitas arriba! ¡Vamos! ¡Gracias, Nostra! ¡Gracias a todos los que te van a ver, Dios te lo escucho! ¡Vamos juntos! ¡Vamos juntos! ¡Muchas gracias! ¡Gracias, Nostra! ¡Gracias! 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 Con nosotros será hasta la próxima Muchas gracias Muy bonitos señores Muchas gracias A nombre de Rocito Corazón de Andamarca A nombre de todos De toda la agrupación musical Nos vamos hasta la próxima Muchas gracias que Dios Me lo bendiga a cada uno de ustedes Con nosotros será hasta la próxima Gracias